Miren amigos, esto es lo que pasa cuando llueve mucho, aquí estaba lloviendo demasiado y miren, ahí está la ambulancia ¿Por qué? Porque van muy rápido y siempre recuerden de manejar despacio y dejar su distancia Miren, así como está mi tío de allá, acá, así hay chance de frenar, pero muchos piensan que pues tienen un super carro que va a agarrar los frenos así Es como rayo, pues no, y miren, está lloviendo muy feo, muy feo, así es que traten de tener su distancia cuando manejen, cuando está lloviendo ¿Algo que tiene que decir? Bueno, tengan mucho cuidado, precaución, pónganse en el safety belt, no volteen a ver la cámara Si no hace sentido, ahí vamos a tocar El camarógrafo le está diciendo algo que tiene que decir Bueno, así es que miren, mucho cuidado cuando está lloviendo al manejar Porque los accidentes pasan al segundo, así en un segundo pasan los accidentes Así es que cuídense mucho, bendiciones Miren amigos, cómo está el agua, apretó más, apretó más el agua, miren No se ve nada, nada Y como está siendo viento, da una ráfaga bien fuerte Pero bueno, no es tornado, no es huracán, nada, nada, nada Y está cayendo unos rayos y centellas Y a mí me da mello, a mí no me da miedo nada señores Si se está cayendo el cielo o no me da miedo Miren Hay aviso de tornado, güey Miren, nada, nada Miren cómo está Nada más para que vean, ay güey Miren cómo se ve, ni se ve para allá afuera Porque está bien Pero aquí ni con las palabrisas que está limpiando Miren cómo está Está feo, feo, feo Muy feo Esperemos llegar a con bien en casa Es que ahí nos estamos viendo Cuídense mucho